Ruta de Misericordia hacia la Humildad 40 días de encuentro con Jesús Día 8 Eres valioso. Busquemos, pues, lo que contribuya a la paz y nos hace crecer juntos. Efesios 4.19 Cuán difícil es amar a otros públicamente. En ocasiones nos cuesta hacerlo incluso con nosotros mismos. Nos cuesta creer que valemos, que nuestros esfuerzos sinceros por mejorar y que nuestra labor diaria valen la pena. Nos felicitamos sólo cuando llegamos a la meta, y esto en ocasiones. Eres valioso. Y no, mi amigo, no es tu título, ni tu cuenta de banco, ni los vehículos estacionados en tu cochera, ni tu apellido. Eres importante porque tu vida vale la sangre de Jesús. Solamente somos importantes porque Él cree que importamos. Porque Él conoce nuestras debilidades. No importamos por quienes somos para el mundo. Importamos por lo que somos para Jesús. Jesús nos conoce lejos del aplauso del público, lejos del pedestal en el que nos subimos. Lejos de todo lo que nos enorgullece saber y de todo con lo que cubrimos nuestro cuerpo. Lejos de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de todo lo que nos hace creer que somos mejores que muchos. Nos conoce en nuestra pequeñez, en nuestra absoluta nada, y eso es lo que Él ama. Ahora, Jesús cree que tu vida vale la pena porque dio su vida a cambio de la tuya. Pero Él, que es todo, también murió por cada hombre y mujer que vemos por las calles, desde el más pequeño hasta el más grande. La importancia de cada uno es altísima porque cada vida está pagada con la sangre de Jesús. Muy pocas veces nos detenemos a ver quiénes nos acompañan y lo diferente que sería si ellos no estuvieran. Piensa en tres personas cercanas a ti y cómo su presencia ha afectado tu vida. Ahora piensa que nunca conociste a esas personas. ¿Cómo sería todo en tu vida si alguno de ellos faltara? ¿Y qué tal si tú no estuvieras en el lugar que estás? Seguramente alguno habría cambiado. Misión de hoy. Dile a las personas lo importante que son en tu vida. Tomaremos la iniciativa y agradeceremos a las personas que han estado con nosotros en nuestra vida familiar, social, laboral, etc. Les haremos saber que su presencia en nuestra vida ha sido importante y que estamos agradecidos. Jaculatoria para el día de hoy. Sangre de Cristo, lávame. Continuemos juntos en este camino de la ruta de misericordia, camino hacia la humildad. Que tengan todos un feliz día.